Perdona, pero me viene otra pregunta sobre el tema de la volatilidad que han tenido las bolsas en las últimas semanas, con el inicio del 2022. El 2022 será un año volátil, por todos los motivos que hemos dicho, porque la bolsa había llegado ya a un nivel muy alto y tenía que tener una corrección. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, esto como siempre se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Efectivamente, en el momento en que empezamos ya con una etapa de normalización de las políticas monetarias de subidas de tipos de interés en Estados Unidos, pues eso hace que afecte al mercado bursátil y que veamos correcciones con precios que solo se justificaban con niveles o tipos de interés muy, muy bajos. Pero también estamos, o sea, que por un lado hay ese elemento de riesgo y a esto hay que añadir todos los factores geopolíticos de los que hemos estado hablando, de las tensiones en Ucrania, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, o la propia desaceleración de la economía china, que puede ser más accidentada, un aterrizaje menos suave de lo previsto. Pero frente a esto, al mismo tiempo, también lo que estamos viendo es que hasta ahora la política de comunicación, fíjate que ha permitido que este cambio de expectativas en el que los mercados han empezado a descontar ya subidas por parte de la Reserva Federal en 2022 y en 2023 de 200 puntos básicos se haya hecho con niveles de volatilidad bastante bajos. Contenido. Por lo tanto, el mercado está digiriendo bien esta normalización de la política monetaria, al menos por el momento. Otra cuestión es qué pasa si las tensiones en términos de inflación terminan siendo todavía más elevadas, más volátiles, no desaparecen y por lo tanto la política monetaria tiene que ser mucho más agresiva de lo que esperamos. Pero hoy por hoy la volatilidad está bastante contenida. Pero es un elemento de riesgo. El Banco Central Europeo ya lo ha destacado. Y si me permites aquí, Josepe, me gustaría ampliar, no solo en el mercado bursátil, estamos viendo también que en los mercados inmobiliarios, en el mercado de la vivienda, en las economías avanzadas, han alcanzado ya niveles de precios con subidas muy, muy importantes que solo se justifican en un entorno de tipos de interés extremadamente bajos. Por lo tanto, también hay un aumento de los tipos de interés o una normalización de la política monetaria que pueda exigir pasar los tipos de interés de valores negativos que tenemos ahora, ya valores positivos, puede dar lugar a correcciones, no solo en el mercado bursátil, también en otros mercados financieros o incluso en el mercado inmobiliario. Rafael, te agradezco muchísimo esta charla. Como siempre, ha sido, como decía, muy claro en tu exposición y además se nos ha dado una visión completa de lo que está pasando en este momento a nivel global y también a nivel local, porque hemos hablado también de España en una manera un poco más detallada. Por lo tanto, muchísimas gracias una vez más. Nos veremos más adelante y doy a todos la cita para una próxima charla dentro de un mes. Gracias, Rafael. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Giuseppe. El placer ha sido mío de tener esta charla, como siempre, tan interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ángelo.